¡Vamos a ver! Se inundó. ¡Mantá, pues! No pasa. ¡Bueno, se los inundó! Vamos a ir a ver, pero... Ojalá que no nos vayamos a mojar vos. ¡Vamos! Todas las abdobes, morrón. ¡Oigan cómo suele! ¡Cuidado! ¡Uy! 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 ¡Mirá la calle cómo va! ¡Esperame, Rosy! ¡Esperame! ¡Bueno! ¡Mirá los pies inundados! ¡Dios santo! ¡Mirá la calle cómo va! ¡Puro río! ¡Puedo pararme allá afuera! ¡No quisieran salir! ¡Muchas fuerzas llevas! No, pero puedes pararte ahí. Ya dejó de llover, no. Se había calmado por un rato. Y si te paras allá afuera... Vamos a ver si podemos salir. ¡Aquí, Rosy! ¡Aquí, Rosy! Bueno, pues vean la calle cómo va. Este... Se inundó, señores. Vamos a ver. Vamos a ver. Las llenas. No, no hay ca... ¡Uy! Me cugado. Me cugado. Uy Dios mío, miren el río Borroso, este río va tremendo Vamos a ver Ok, vamos a ir con mucho cuidado porque Aquí, santo el dios Espérate, vamos a ver Jesucristo bendito Dios santo Mi vida había visto un río tan fuerte Dios Dios santo, vean nada más Este río se va a llevar todas las piedras Todas las piedras, Dios santo No, ahí ven para la orilla Vamos allá abajo Dios mío Miren, el agua trae una fuerza por toda la calle Que no se imaginan Nos vamos a mojar de todos modos Pero vean nada más Hasta el nivel Cubre una piedra que estaba por ahí Sí, sí, hay que irnos por la orilla Aguérdate de mí Wow Mi amor, me va mojando No te preocupes Vean nada más El río hasta se dividió por el otro lado Mirá porque es fuerte la que trae la cosa Qué barbaridad Creo que es el momento en el que más rápido viene Vean Esta sin duda es la calceta más grande que he visto yo de estos ríos Eso es capaz de arrastrar cualquier cosa Tiene frío Eso arrastra cualquier cosa Ya viste Por rato viene con más intensidad ¿El qué? Las ramas las está llevando todas Mira Gracias Gracias Otra vez más intensidad ¿Qué es el río? Es el río Sí, hermano Qué barbaridad ¿Sabes dónde se ve bastante? Es allá Onde nosotros lavamos Ahí sí se ve bien fuerte ¿Te ve un río? No, no, no Aquí van a parar Qué barbaridad Oye cómo sonan las piedras Vamos allá arriba Vamos allá arriba a ver lo último Y nos vamos a tolerar Qué intenso Va a dejar limpio el río Una altra piedra que se va a llevar Bueno pues disculpas ahí por el ruido De la sombría Donde cae el agua Pero creo que es más importante lo que ven Ahí pega en el palo Este río Este es como un pequeñito río Pero vean qué fuerte Baja Oye cómo suenan las piedras Cuando golpeé Oye Creo que se intensificó Tenía días de que no llovía de esta manera Vamos Voy por el caminito Vean nada más Este nivel Está alto Está alto Vean el nivel Porque Wow Es terrible Uy Uy Está alto Está alto Algo a la orilla Son unos palos ahí Cuidado Cuidado Wow ¡Wow! No sentí las piedras en los pies Trae un montón de piedras y palos ¡Uy! Está feo ahí Seguro, nos vamos, nos vamos ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!